Hoy en Todo Deportes El técnico de comunicaciones Iván Franco Sopeño habla de la campaña que hizo su equipo ganando la fase de clasificación Todo Deportes Luchetepeque se está con todo para recibir la visita del Deportivo Mictlán el próximo domingo Todo Deportes Brasil ensaya su seguridad previo a la Copa Confederaciones, el Mundial y los Juegos Olímpicos Todo Deportes El jugador Edgar Vidal queda fuera del FC Barcelona después de seis años de vestir la camiseta azulgrana Todo Deportes Y el delantero uruguayo Luis Suárez dice estar cansado de las críticas de los periodistas ingleses que buscarán nuevos horizontes y podría ser el nuevo jugador del Real Madrid Aquí inicia Todo Deportes